La calidad del aire es malísima. La cámara está muy abajo, pero ya es de noche, está lloviendo, hace mucho frío, traigo mi colchita en las piernas. Voy a empezar a estudiar coreano, ya me animé, ya me voy a poner las pilas. Encontré el link que usaba para estudiar coreano, de esos links que tienen toda la lección completa. Todos esos links o el link lo van a encontrar en descripción. Yo voy a empezar a estudiar todo de cero, más que nada porque como que ya tengo dos, tres años sin estudiar, entonces ya sé que se me olvidó todo. Pero si van a empezar a estudiar coreano, está la lección cero que te enseñan a leer y escribir y a pronunciar. Y yo ya sé eso. Eso sí no se me ha olvidado, entonces yo no lo ocupo. Pero sí voy a empezar con la lección uno. Está el link y lo pueden cambiar al inglés o al español, como quieran. Voy a empezar una libreta desde cero. Este es de cuadro chico, lo cual lamento. Lo voy a estudiar en español. Creo que voy a usar todos estos para las lecciones. Y la última sección voy a usarlo para el vocabulario. Wow, hace mucho que no estudio. Incluso hace mucho que no escribo, entonces siento la mano no muy suelta. La siento muy raro. Creo que voy a poner también el sonido aquí. Creo que sí, hay muchas cosas que sí me acuerdo, pero yo creo que de igual manera voy a tener que empezar desde un inicio. Acabo de hacer un descubrimiento y todo este tiempo me he equivocado y yo dije, es que según yo estudiaba en Talk To Me In Korean. Pero me equivoqué. Resulta que la página donde yo estudiaba coreana es How To Study Korean, No Talk To Me In Korean. Son dos páginas completamente diferentes y por eso no la encontraba. Siguen actualizándola y siguen poniéndole cosas. Y yo no sabía eso. Yo no sabía eso y me confundí. Entonces una mega disculpa por la confusión. Todo este tiempo el link sí funciona. Ya escribí aquí mi vocabulario. Qué feo escribo. Chingada madre, escribo horrible. Cambié como que la dirección de la cámara porque estaba usando esto. Y si se acuerdan de esto, cuando recién empecé a grabar y a subir videos, me vieron cómo es que fui a comprar esto en mi inicio y dije, wow, está bien padre, lo recomiendo. No lo recomiendo, está horrible. O sea, está horrible. Lo recomendé al inicio porque era la emoción, pero ahorita que ya estoy usando un tripié bien bien y tengo esto, creo que si apenas van empezando y no tienen un tripié, esto está muy bien, pero van a batallar mucho en usarlo. O sea, acomodarlo y que el celular no esté colgando y se esté moviendo está muy difícil. Ya se me había olvidado lo gracioso que es como que la estructura de las oraciones porque es sujeto, objeto y verbo. O es sujeto y adjetivo, que es yo inteligente. Yo voy a empezar con las partículas coreanas, chingada madre. Siento que lo explican muy bien. Aquí va. Antes anotaba todo, todo lo que está aquí lo anotaba. Tenía mucho miedo y sentía que no me lo iba a aprender. Ahorita ya no ocupo tanto. O sea, como que ahorita ya sé resumirlo, ya sé escribir lo importante, lo que realmente ocupo. Ahorita estoy viendo las partículas del objeto. Veo de que cuáles van después de una vocal. O sea, porque van dependiendo. Última letra de la última sílaba del sujeto es en una vocal o en una consonante. Tiene mucho sentido. O sea, como que ya sé identificarlo porque es como que si termina en un consonante tienen que empezar con una vocal. O sea, la terminación, obviamente, ¿verdad? O sea, como que yo explicándoselo a alguien me ayuda a recordarlo más. Pero termina en una vocal y la terminación, o sea, la partícula tiene que estar con una consonante empezando cuando es una vocal. Entonces termina en una consonante como chip, pues tiene que la terminación empezar con una vocal. Entonces sería chibun y así. Yo sé que es obvio. Me ayuda a entenderle más. Porque entre la voy escribiendo, me voy acordando. Me da risa que estoy viendo dónde estoy y luego veo como que en la barrita de al lado de que cuánto me falta para llegar al final. Ahorita yo estoy viendo el de ser. No se puede usar el ida con el objeto. O sea, según esto la partícula de objeto tampoco se usa cuando aparece la palabra ida. Que es ser. No se puede usar jamás esa partícula de lul y ul con oraciones donde se usa el ida. Y ya, pues estoy en esa parte. Me están poniendo como que ya más ejemplos, ya bien bien. Y está padre porque te vienen las oraciones en coreano. Eso me había olvidado lo muy buena que está esta página. Cuando me equivoque creo que le voy a poner una cintita y así se va a ver bonito al menos. Ve como que distrae, pero así queda. Pero al menos tapa. Y ya no me confundo y no tacho ahí todo feo. Esta lección estuvo muy larga. No me tomé tiempo para saber cuánto me tomó estudiar. Pero yo creo que fue un poquito más de una hora. Creo que fueron como una hora y media para leer toda una sola lección. Vale mucho la pena esta página. Ahí sí te explica todo muy bien. Creo que es muy bueno haber regresado a estudiar coreano. Pero no abandonarnos, pero sí. No sé si les gustó este video de yo estudiando. Creo que está muy simple. Pero yo creo que fue muy apresurado porque se estaba llegando la hora de subir el video. Y dije, ay, quería estudiar. Y como me levanté un poquito tarde, pues no pude estudiar temprano. Entonces no me di el tiempo bien bien para estudiar. Bien bien. Y hacerlo bien bien. Entonces no sé qué les pareció esta sección de estudiando. Me gustaría seguirla haciendo. Porque me motiva mucho para seguir estudiando, la verdad. Entonces sí. Entonces van a seguir viendo todo lo que fue mi fin de semana. Espero que les guste mucho y espero que la disfruten. Y pues sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!